N-12 N-N-N-N-12 N-N-N-N-N-12 N-N-N-N-N-N-12 N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N No tienes que entenderme, tienes que calarle Algunos se lo inventan, yo lo vivo en carne Aguanto mis impulsos para no drogarme Yo compito conmigo, no compito con nadie Esta mierda es para siempre, pero nunca es tarde Ando escribiendo penas, escupiendo sangre Soy un maldito, traigo todo el parque Salí del bloque, no soy un gangster Mi estilo es vándalo, tal como un writer Tampoco monto de cantante ni freestyler Como yo jaime, amor por esto nos nació un cyber Aquí se rigen por los códigos, se habla entre mímicas Mis pensamientos sólidos, culpables de estas líricas Los míos crónicos en la ciudad Hay más narcóticos que anónimos Hay más alcohólicos que sobrios Me consideran un neurótico en estado crítico Yo con ansiolíticos Hoy por hoy nada de químico Ya me quedé medio psicótico Estas líneas son sus psicotrópicos Solo la música me cura el daño psicológico Sobreviviendo entre yonkis y caminantes La única lumbre es un fochín de Darnes Fuerza pa' mis hermanitos en la cárcel Los embalados, internados y mis pases A mí dispárame, no necesito que amenaces Que lo que digas concuerda con lo que haces Están oliendo esta mierda y no son mis pases Son palabras benditas mis frases Street lessons 2-0-2-0 Street lessons Street lessons Street lessons TNNNNNNN12 TNNNNNNN12 南NNNN12 NNNNNNNNN Belsoe MNNNNNN12 MNNN Pep settled this MNNNN12 MNNNNN 12 MNNNNN12 MNNNNNN12 No me sale